Y vamos a hablar también rápidamente de Fernan Farrón, Fernan Farrón que ya tiene diagnóstico en el equipo de la liga. Incluso será, bueno lo que tiene es un esguince en su tobillo que vimos incluso hasta imágenes en el Facebook, perdón en el Instagram y en Twitter sobre lo que pasó con Fernan Farrón que de hecho se quejaba de la dolencia que tenía en el partido ante Liga Deportiva La Juelense que se llevó a cabo este fin de semana acá por la pantalla de Tivo Sports y se veía digamos que realmente tuvo que terminar el compromiso de esa forma pero si estaba bastante, bastante consciente. Su molestia y que se quejaba bastante también el futbolista de Liga Deportiva La Juelense, de hecho el doctor del club Alfredo Gómez aseguró que la lesión del zaguero evoluciona de forma favorable. Escuche esto Irene. Ese es el video que yo le decía. Ese. Ajá. Él pega un grito, o sea le está jugando y pega un grito. Se sale, ahorita lo van a ver, lo atienden y de nuevo para volver a entrar, pero vean la cara de dolor. Hace que unos días habíamos sacado una nota de que este era el futuro de la Liga Deportiva La Juelense, que empezó ya a banquear a Machado y a Junior Díaz, que incluso se hablaba de si no renovaban a alguno de los dos porque Ferron ya era titular indiscutible. Bueno, en el peor momento le pasa esto a Ferron, esperemos que pueda estar para las semifinales, para el conjunto manudo porque es uno de los grandes prospectos del fútbol nacional. Y ahí está. Yo no sé si los compañeros, tal vez para volver a escuchar la parte donde Ferron pega un grito, o sea porque él intenta jugar, él intenta seguir jugando en el partido frente al equipo de San Carlos. Y ahí está. Escuchen eso. Es la cara de dolor también. El hombre se la intentó jugar, acomodiar al lugar, porque claro, la Liga estaba perdiendo, ya había hecho los cambios y tenía que mantenerlo en cancha, tenía que mantenerlo en cancha. Él tenía un esguince, grado 2, y él intentó jugársela, acomodiar al lugar. Y con un esguince usted no puede ni siquiera apoyar el pie porque duele mucho realmente y es ahí donde, bueno, decide continuar jugando también. Él se mantiene en cancha porque otro también pudo decir que no. Sí, esa es mi gran interrogante, ¿no? Acá le jugó una mala pasada tal vez su juventud porque la Liga es líder, indiscutido, no le importaba tanto este partido. Tendría que haberse salido y evitar que tal vez ese enquince empeorara, pareciera que no empeoró, pero la verdad que se jugó el chance de que se perdiera el resto del campeonato. Sí, yo creo que por eso la Liga lo sacó. O sea, yo creo que ya hubo un momento en que la Liga dijo, no, quedémonos con uno menos. En esa acción, ahí se levanta y va de nuevo. Y vea la cara de dolor. Sí, sí, se la jugó y estaba así, claro, estaba con un esguince y así se la jugó. De hecho, prácticamente él lo que hizo fue posicionarse en el campo, pero... Bueno, como hacen muchos técnicos, ¿no? Lo mandan de delantero para que no toque bola, para que no entre en contacto y... Después rearmarse el fondo. Sí, esa es la lesión de Fernán Farrón, el defensor de la Liga Deportiva de La Jolense, que por cierto ya recuperó a Junior Díaz para el próximo fin de semana. La Liga... No, para... Sí, para el fin de semana, la Liga Deportiva de La Jolense. Para el 29 de noviembre, que jugará el equipo rojinegro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.